Hola chiquis, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo vlog, hoy arrancamos acá en el auto, estoy esperando a Leandrín que se acaba de bajar para ir al Carrefour, así que voy a aprovechar estos minutos que estoy acá sola para empezar un nuevo video, hoy es sábado, son las 2 de la tarde, el día está súper inestable, que va a llover, que no va a llover, que sale el sol, que sí, que no, y hoy a la noche teníamos planeado hacer un asadito en la casa de mis papás, y no sé qué onda porque no sabemos si va a llover o no, anoche llovió un montón, así que nada, estamos medio indecisos, pero igualmente ya vamos a comprar la carne, vamos a comprar todo, para ver si por ahí no llueve y podemos hacer el asadito. Bueno chiquis, recién llegamos del supermercado, fuimos a comprar la carne, así que en un rato ya nos vamos para la casa de mis papás, no saben, el viento que se levantó de repente hace un frío, así que otra vez voy a tener que sacar mi suéter, que cuando volví de vacaciones lo había guardado porque dije, bueno ya está, ya no va a ser más frío, pues no, hace frío, está fresco, más que yo soy re friolenta. Bueno, cuestión, estoy acá en la compu porque les voy a subir el blog, les voy a subir el video, así ya lo dejo programado para las 8 como siempre. Acá ya lavamos la ropa, la doble más o menos, ahora la voy a doblar mejor y la voy a guardar cada una en su lugar, así que sí chiquis, en un rato nos vemos ya en la casa de mi mamá. Ya nos vamos chiquis, este es mi outfit, me llevo el suéter, el suéter, el buzo, unos doritos para ir picando. Apenas salimos y ya se largó a llover. Apenas salimos, sí. Apenas salimos, pero parece que es una nube nada más, como que es un chaparrón, así que no trama, no trama, no trama. Qué cagada, ahora la nube no es asado de coxina. Y vas a asar el asadito, no te preocupes, eh. Sí, ya ser igual. Aunque lluega, aunque ruene, todo. Al final sí se largó con todo, chiquis, está re lloviendo mal. Lo único malo es que tenemos la parrilla al aire libre, digamos, no tenemos techo ni nada. Pero bueno, Yandrín se va a poner la 10 y lo va a hacer igual, aunque llueva. Igualmente parece como que es un chaparrón nada más, esperemos. Esperemos que sí, porque la verdad tenía muchas ganas de comer asado. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué querés? También vamos a hacer choclo hervido, que es mi favorito. Y asado. Hervido y asado. ¿Pero el asado va con la cáscara o no? ¿O así, así nomás? ¿Así no está? Ah, no sé. ¿Cómo que con la chala no? Bueno, a mí me gusta hervido. Está caliente. Un aplauso para las que hicieron la ensalada. Acá todo es todo o todo, nada. ¿Cheris? No. ¿Chinchu? ¿Piñón? No. ¿Acá está bien para comer? ¿He oído? ¿Pero qué es lo que hicieron? ¿No? Esa no te funciona con una estalada. ¿A mí no me quieren enseñar con chiquita? A ver. A ver, ven. A mí no me quieren enseñar para que pueda ir. ¡Mmm! ¡Eso te acaban de pelo! ¡De pelo! ¡Me has que ver! Buenos días, chiquis. Buen domingo. Ya me voy a bañar ya mismo porque miren mis pelos. Están un desastre. Encima, tienen un olor asado porque ayer estuve metida ahí con leandrina en la parrilla. Se ve que me quedo con un olor a humo. Así que me voy a bañar. Recién terminamos de desayunar. Y nada, hoy mi cuñada nos invitó a comer. Así que nada, me voy a bañar. Me voy a alistar y ya nos vamos para la ciudad de Claypole. Así que ustedes me van a acompañar. Y Pip acá está chusmeando el regalito que es para Luz. Que todavía se lo tengo que dar porque todavía no la vi. Pero bueno, prontito ya la voy a ver y le voy a dar su regalo. Y Pip todos los días se sube ahí arriba y empieza a chusmear. Está todo el día así. ¡Qué baja, mi amor! Yo también que eres un regalo. Uy, qué bien que eres un regalo. Me bañé, me sequé el pelo, me peiné rapidísimo. Ya nos están huyendo. Sí. Y miren, ay, estás hermoso. Tú también. Me pide mi maquillaje así que lo voy a buscar. Así me pongo un poquito de base mientras vamos en el auto. Hoy nos levantamos un poquito tarde, como a las 10. Por eso salimos a las apuradas. Yo voy a aprovechar y me voy a maquillar en el auto. Pero nada, siempre nos levantamos temprano. Tipo 9. Dice media. Bueno, nos levantamos así re tarde. Tarde y mal. Entonces no pude tiempo para nada, digamos. Tarde y mal. Parada técnica en Agrobé para comprar el postre. Vamos a comprar helado en una heladería que hasta ahora es el mejor helado que probé. Que acá en Agrobé se llama cream. Así que vamos a comprar algo para compartir. Ya hay que ver lo justo que vamos a hacer. Yo ya sé qué voy a pedir. ¿Qué voy a pedir? Más carpone. Más carpone. A mí se le gusta limón. Así que le podemos llamar el mus de limón. ¿Cómo le gusta el limón, por favor? Que es un lemon pie riquísimo. Ah, el mus. ¿Te acordás? Que lo hemos probado. Pensé que es el de agua. No, no hay como un lemon pie. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero 10 de 10. Dulce de leche. Dulce de leche granizado. Y para mí... Menta yo. No, menta no. Ahora veo. Ahora veo. Un chocolate. Puede ser. Un chocolate así amargo. Un chocolate así amargo. Esperen que voy a cerrar la ventana porque se escucha todo el ruido de afuera. ¿Cómo están? Es un nuevo día. Ayer desaparecí. Hoy desaparecí todo el día también. Son las 5 de la tarde. Estamos yendo a la casa de mi mamá. A tomar unos mates. Y miren, paramos en El Parador. Atalaya. Que hay uno nuevo en Cani. Yo nunca probé estas medialunas. Pero supuestamente tienen la re fama de que son las mejores medialunas. Y yo soy fan de las medialunas. Así que las tengo que probar. Tengo que ver si son verdad o no. Así que nada chiquis. Eso. Encima viste que la empaca llegue en la vida. El re lindo. Ahora les voy a mostrar. Y aparte súper súper rápido. O sea, todo. Miren. No. Miren lo que es esto. No puede ser. Encima también vendían saladas, ¿no? Como para ponerle jamón y queso. No, para mí esta es jamón y queso. Esta va con jamón y queso. Qué rico. Miren chiquis. Ya me agarré una medialuna. Y está llena de... ¿Qué te reí? Está toda... O sea, es una cochinada esto. ¿Cómo se llama el dulce ese? Almíbal. Almíbal, ¿no? Almíbal. Almíbal. Vamos a probarla. Dale. Dale, dale. Andale. Uh, se ve esponjocita. Sí. No. Igual. Me van a matar con lo que voy a decir. Lo digo igual. Me van a mandar. ¿Qué? Las de casa. Las de panadería cerca de casa. Son mejores. Son mejores, sí, obvio. No sé qué onda con esas medialunas. Pero son la gloria. Estas igual están muy bien. O sea. Son mejores que el promedio normal de una medialuna. Yo soy yo. Yo soy Begolla. Begolla. La super poderosa, ¿cómo dices? Bellota. Bellota. Yo soy Bellota. Yo soy bombón. No, yo soy corruja. No, vos soy corruja. Ella, bombón. Y yo soy Bellota. Ah, yo, bombón. Te explico en 6. ¿Qué le vas a poner al audio? Sí. ¿Se escuchó todo lo que dijimos? Sí. Ok, chiquis. Me puse un abrigo porque me estoy cagando de frío. El menú para hoy es empanadas de carne picada. Así que me voy a poner a picar la cebolla, el morrón y bueno, todas las verduritas. Así hicimos unas ricas empanadas. Es como que extraño mucho estar acá. Estoy hablando con nadie, estoy al lado. ¿Sabes cuando grababa acá en la cocina? Ay, no hace tanto tiempo. ¿Cómo hacer un bizcochuelo? Ay, ¿cómo hacer un bizcochuelo? Un bizcochuelo. ¿Cómo hacer un bizcochuelo? Recetas de TikTok. Sí. Vamos. 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 ¿Cómo hacer un bizcochuelo? Vamos. Hola chiquis, buenos días, buen martes Miren, me clavé el rodete porque mi pelo no da más No da más, o sea, yo me lavo siempre un día por medio Pero hay veces que se me pone demasiado grasoso aunque me haya lavado Y este fue el caso de ayer que me quedó, bueno, totalmente un desastre Así que nada, un ratito me la voy a estar lavando Pero primero vamos a ir a comprar un par de cosas para nuestros hijos gatunos Que ya hacen falta, como piedras, alimento, creo que nada más Así que nada, primero voy a hacer eso, después me voy a poner a limpiar Y ya después me hago una mascarilla para que el pelo me quede 10 de 10 La verdad que tenía muchas ganas de teñirme, y a la vez no Porque siempre que me teño digo, bueno, ya está, no me voy a teñir más El tema es que se empieza como a lavar y a pasar el tiempo Y me queda como el color que nada que ver O sea, se empieza como a oxidar y me queda demasiado naranja y no me gusta Así que bueno, voy a ver qué onda Voy a ver si me tiño de mi color natural, que sería como un castaño Bastirando a oscuro, o si lo dejo así para siempre No sé, vamos a ver Pero nada, chiquis, bienvenidos a un nuevo día Ok, chiquis, ya me bañé Ya limpié la casa, Leandrín se fue a comprar las cosas para los gatos Y ahora me voy a poner a ordenar toda la habitación La cama, por suerte, la atendí hoy temprano cuando me levanté Pero tengo mucha ropa por todos lados Todo desordenado Así que nada, me voy a poner a ordenar Voy a poner la ropa que es para lavar porque hoy nos toca Así que sí 4 7 4 00 7 7 10 Gracias. 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 Nos vemos muy, pero muy pronto en el próximo video. Los quiero un montón. Chao.